En noche de tormenta el cielo se rasgó y desperté de súbito. Y allí frente a mi rostro los ojos escarlata y fuego del maligno. Aquellas chispas de ascoa me atraían como la muerte a la tristeza. Sentado en mi lecho él me habló con voz pausada y cariñosa. Vengo a vivir en ti, me dijo Queda. Siempre he vivido en ti. Aprende, sierva mía, que esas doncellas angélicas que envidias, esas vírgenes calmas que codicias, pertenecen a un linaje distinto. Tú no desciendes de aquella que pisó la cabeza de la serpiente. Sus guirnaldas de flores, sus túnicas talares, sus vellos de doncella, no te están destinados. Y el deseo imposible te hará siempre infeliz. No tiene, pues, sentido que esforzando te sigas en parecerte a ellas. Que busquesen de nuevo la aceptación baldía y falsa de los hombres. Pues segregada fuiste desde el soplo primero en el seno de tu madre y sólo en las tinieblas y en su densa nebrura encontrarás la calma. Convencida y segura me ha rendido al calor de tan bello mensajero. Ahora reconozco con contento y orgullo a mi señor y amor. Ya no estoy sola, yazo con el más bello entre todos los ángeles. Su invisible presencia y su hechizo me encadenan al amor de mí misma. Y mi hermana pequeña, hoy coronada reina de todos los océanos, tiene a bien compartirlo. Se acurruca sonriente y confiada en mi seno y conmimo me arropa entre su indómita oscura y brillante cabellera. Gracias.